Antes de tener que arrepentirme Decidí plecar como es debido Antes de ponerte en tierra firme Decidí gozar entre los charcos No me pidas que me crucifiquen Ni que pase tiempo en el juzgado No he pedido el juicio por seguirte Y he ganado apuestas a los narcos Si estás aquí me invento tu mirada Y me haré creer que tú me recordabas Desde siempre, como siempre ¿Lo sabéis? He tirado mi fondo de armario Ya no voy buscando ropa nevado Ando recorriendo el vecindario Y no soy el único alma en pena Siempre he sido adicto a estas canciones No voy a parar de darle estrellas Ojalá lloviese para siempre Para no frenar de la nevera Si no estás aquí me invento tu mirada Y me haré creer que tú me recordabas Desde siempre He pedido a Dios no conocerte Y no quiero más que ir a tu vera Tengo la creencia del trasteno La casa que jamás me espera Si no estás aquí me invento tu mirada tu mirada